Este programa es para todos. No contiene escena de sexo o violencia. Su contenido es responsabilidad de su productor. CNC Medellín El deporte antiozqueño tiene un gran compromiso en Juegos Nacionales. Retener precisamente el título conseguido hace cuatro años o tres años en el departamento de Chocó y en el departamento del Tolima. Igualmente el tercer título consecutivo en 2015 y el cuarto título si se nos da en el 2019 en Terras Bolivarenses. Y ese compromiso está atado a unas jornadas motivacionales que está haciendo Indeportes Antioquia en el Parque Arbí. Y tenemos invitados súper especiales precisamente para que nos hablen de esa situación, de esas jornadas motivacionales y cómo está Antioquia de cara a estos Juegos Nacionales para retener el título. Jaime Herrera Correa es el coordinador de comunicaciones de Indeportes Antioquia. Bienvenido a los micrófonos de Relatos Deportivos. ¿Qué tal Rubio? Un saludo para usted, para todos los televidentes. Acá a la expectativa de lo que es la séptima jornada motivacional de Indeportes Antioquia, como lo dice usted, con los deportistas que van a Juegos Nacionales y Paranacionales. Bueno, y una de las culpables interesantes también aquí, les dije que la damos primero, pero lo que pasa es que la sorpresa aquí interesante también, se llama Paula Gómez. Paula Gómez es hermana de nuestra karateka insignia Lina Gómez y la mamá de Doña Cecilia, una doliente también de sus paisamuráis. Bienvenida, Paula, a los micrófonos de Relatos Deportivos. Bueno, Ruzbel, hola, ¿cómo estás? Un saludo también para todos los televidentes. Pues para nosotros ha sido un privilegio, desde los deportistas, digamos que fueron los que originaron estas estrategias de motivación, ha sido un privilegio pues como trabajar todos en equipo junto con Indeportes para hacer de esas actividades, digamos algo que sea como determinante para cerrar con broche de oro esta preparación a Juegos Nacionales, porque todos estamos convencidos de que tenemos con que ganarnos los Juegos. Bueno, ¿cómo surge precisamente? Tengo entendido que es una idea de su hermana, de Lina Gómez, e igualmente del biciclosista Carlos Mario Quendo, y otro chico de lucha, que en este momento se me escapa de la memoria. Hablamos de eso. Cristian Mosquera, que es uno de los entrenadores en este momento de la selección de lucha, que también fue deportista de selección de lucha muchos años, y Carlos Mario Quendo, que es actualmente deportista de la selección de BMX, y Lina Gómez, que también en este momento está pues como en proceso de también mirar si puede participar este año en los Juegos, está clasificada, pero todavía no sabe si puede participar. Entonces, ellos tres, digamos que a raíz de lo que ha venido pasando digamos en los últimos años y lo que ellos han visto en los Juegos Nacionales anteriores en que han participado, decían queremos algo diferente para estos Juegos Nacionales. Queremos que sea algo que verdaderamente integre los deportistas, ¿cierto? que sea como más allá de una actividad de comer algo, o de compartir con los mismos cinco que comparten siempre, que pudieran hacer algo diferente. Entonces ya, digamos que nosotros como empresa, que somos Happy Lab, lo que hacemos es diseñar una experiencia completa, ¿cierto? Escuchando todo el sentir de ellos y de la mano de ellos, y de Indeportes Antioquia crear como tres estrategias. Entonces, una de ellas es esta que estamos haciendo acá en el Parque Arbí en Campo Escuela, muy más exactamente, y lo que hacemos es como que promover actividades como el trabajo en equipo, ¿cierto? Desarrollo de habilidades de liderazgo, honestidad, transparencia y obviamente el convencernos de que podemos ganar los Juegos. Otra actividad que es donde el Profe Montoya, que ha sido una jornada también súper especial, en donde estamos llevando a todos los entrenadores y dirigentes deportivos, también a, digamos, a convencerlos a ellos de la importancia que tienen en su rol de entrenadores, porque finalmente ellos son los que están encargados de direccionar y dirigir o liderar a sus atletas. Entonces, y ya la tercera parte, que es un evento que vamos a realizar, todavía no tenemos fecha, en donde reunimos como todos los elementos de ambas estrategias para hacerlos en un solo evento. Bueno, y se cambia el chip de la jornada única de deportistas, Jaime, para tener una jornada de integración en diferentes aspectos. Sí, Rubel, anteriormente en Deporte de Antioquia siempre ha sido una jornada de un solo día, en un espacio pues como el Orquideograma, el Jardín Botánico, y pronto en Plaza Mayor, y ahí iban los mil deportistas. Aquí vamos a traer los mil, pero en diez jornadas distintas, de varias actividades, al menos en esta oportunidad tenemos de rugby, de canotaje, tiro con arco, de fútbol, de mujeres, de biciclose, o sea, se integran de verdad los deportistas, y eso yo creo que es una de las cualidades de estas jornadas motivacionales, porque muchos comparten con algunos que no habían visto, porque siempre usted ve en esas jornadas integracionales, no más los deportistas de cada modalidad, pero nunca los de las otras, porque cada cual arma su grupo, en cambio acá, los reparten de una manera que tengan que interactuar e integrarse a los demás. Bueno, y esas jornadas también intercalan deportistas, unos están con los rugby, los del rugby están con, digamos, mezclados también con los del baloncesto, con los del fútbol, y me parece que es una jornada interesante que nos puede llevar bien en esas integraciones interesantes que promueve precisamente en deportes. Sí, o sea, digamos que esa era la idea, o sea, acá, digamos, por ejemplo, el día de hoy, que tenemos alrededor de 130 deportistas y entrenadores participando de la actividad, los dividimos, por ejemplo, en cuatro subequipos, y esos cuatro equipos están, digamos, conformados por deportistas, que son hombres y mujeres, desde los que van por primera vez a juegos hasta los que han ido cuatro veces, o hasta cinco veces a juegos nacionales que ahorita pudimos ver. Entonces, hay una mezcla, digamos, interesante en cada uno de los equipos, tratando de rescatar, o sea, en algunas actividades, algunos podrán, digamos, mostrar sus actividades de liderazgo, porque también cada uno de los grupos tiene su líder, que fue escogido por ellos mismos, y unos serán apoyo de otros, porque también se trabaja como con un sistema de lanza, ¿cierto?, que es como que obviamente en el camino nunca estamos solos, siempre para lograr los objetivos necesitamos muchas personas, o sea, por ejemplo, un deportista, casi siempre, sus papás, sus familiares han sido como protagonistas en toda su carrera deportiva y fundamentales para que puedan ser los campeones que hoy son, y así mismo en todo, hoy son de la mano de sus entrenadores, de las personas de Indeportes, de cada uno, entonces es saber que no vamos solos y que necesitamos estar con otros para llegar a donde queremos. Y ese trabajo en equipo va unido, atado a unas pruebas casi de que estremos, casi de estilo desafío caracol. Sí, el trabajo en equipo es clave acá desde que llegamos, desde que nos montamos al bus en la Unidad Deportiva Tarancio Girardot, hasta que salimos de acá del campo de escuela del Parque Arbí. Hay unas pruebas como la quebrada, el paso por los pantanos, el paso por las cuerdas, la cuerda, o sea, un poco de actividades en las que se pone a prueba no solo la concentración y el trabajo en equipo, sino la integración y el espíritu y el compromiso que tienen cada uno de los deportistas con la delegación antioqueña, porque bajo el eslogan de Antioquia te lleva en el alma, vamos a competir con todo en Bolívar 2019 para conseguir el cuarto título consecutivo. Un bonito eslogan, ¿no? Antioquia te lleva en el alma. Antioquia te lleva en el alma, digamos que ha sido el eslogan que escogió Indeportes y creo que ha sido muy bien recibido por todos los deportistas y entrenadores, porque representa, digamos, lo que realmente amamos a Antioquia y yo creo que ese es como el motor para ganarnos estos juegos, porque más allá de cualquier obstáculo o cosa que haya como que enfrentar, creo que todos estamos convencidos de que llevamos a Antioquia en el alma, que nos vamos a ganar los juegos y que vamos a entregar todo, o sea, ese es digamos que el mensaje en general que han tenido los deportistas y entrenadores. Y si lo hizo el Pablo, póngale la firma, porque madre de dirigente deportista y mi hermana deportista, y tienen que ver mucho con el cuento también. Jaime, ¿cuántos deportistas se ven beneficiados con estas jornadas? Hasta el momento llevamos más de 700 deportistas, llevamos ya 7 jornadas, además de los entrenadores que ya llevamos más de 130, porque no nos faltan sino dos jornadas del profesor Montoya. O sea, la idea es impactar más o menos a 1.200 personas de los que van a ir a juegos. Tenemos, acá también tenemos oportunidad para algunos de discapacidad, en situación de discapacidad, que han venido algunos de discapacidad visual, otros auditiva, pero el caso es de que todos participen para que de una u otra manera sientan lo que es la nueva energía de Indeporte de Antioquia y del Departamento de Antioquia, que bajo la gobernación de Luis Pérez Gutiérrez, quiere ir a competir a Bolívar, no solamente a ser presidente, sino a ganar los fuegos nacionales. Son 1.400 deportistas, tengo entendido, Jaime, también, que están en el momento preseleccionados, de los cuales se van a escoger más o menos 850 en la parte de convencionales y tengo entendido que 350 en la parte de los chicos también de discapacidad. Sí, así es, Rubén. La austera es que con el deporte se exigen unas inscripciones previas, como usted lo dijo, más o menos 1.400 se inscribieron en convencionales y más o menos 550 en discapacidad. Pero ya después, a finales de octubre, hay que escribir las listas cortas, o sea, los que en definitiva van y el propósito y el objetivo es que sean 850 y 350 más o menos. Son unas olimpiadas nacionales que los objetivos son interesantes para cada uno de los individuales y colectivos. ¿Qué podemos esperar también de estas jornadas que puedan contribuir a ese logro tan interesante también de retener el título? Pues mire, una de las cosas más importantes también, o sea, no solamente retenerlo, sino la manera como lo vamos a lograr. Acá una de las cosas es primero que también el juego limpio, la honestidad. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que estamos trabajando con el equipo es eso, de qué manera nos lo vamos a ganar. O sea, no queremos ganarlo, pero queremos hacerlo bien. Y prácticamente, digamos que esa es parte de nuestro trabajo y es que como empresa Happy Lab lo que hacemos es diseñar esas experiencias para garantizar que ellos están convencidos de que van a ganar los juegos porque tienen toda la capacidad y que adicional a eso lo vamos a hacer bien, o sea, lo vamos a hacer correctamente, respetando las reglas, trabajando muy constantemente porque esto acá, digamos que es la etapa final que ya faltan dos meses y medio para los juegos, es trabajar con todas las ganas, cuidarse y digamos que hacerlo de manera pues como transparente. Bueno, esto no solamente tiene unos costos económicos y unos costos sociales. Vamos a hablar previamente de números también, Jaime. ¿Cuánto es el costo que ahorita te escuchaba decir que van a meter 40 mil millones de pesos invertidos en el deporte antioquiaño, precisamente bajo la idea de Luis Pérez Gutiérrez y para estos juegos nacionales, solamente para estos juegos nacionales? Sí, el sugerente de altos logros de Indeportes Antioquia es que ya llama Luis Eduardo Cuerpo Tafur ha invertido y ha manejado un presupuesto más o menos de 40 mil millones hasta el momento incluyendo la licitación última que vamos a adjudicar este jueves en Indeportes que va por un valor de 9 mil millones de pesos, esa licitación consta de hospedaje para los deportistas el transporte aéreo, el alojamiento como lo dije, la alimentación, toda la parafernalia que necesita ya y toda la logística, además se ha incluido lo que es la alimentación de la villa, la apertura de la villa los contratos con los deportistas, los auxilios para los deportistas, los contratos con los entrenadores que ya Indeportes los maneja de manera directa, o sea, todas esas cosas, más las resoluciones, más los apoyos a cada una de las ligas, en este momento él está haciendo un otro, sí a los contratos de las ligas que se hizo de manera directa también para los uniformes de juego nacionales de competencia o sea, todo eso suma más de 40 mil millones de pesos, creo que es una cifra muy importante para este año 2019, para ir con todo a ganar los Juegos Bueno, y con todo vamos a ganar esos Juegos previamente porque Happy Lab Happy Lab Happy Lab, estamos felices, es un laboratorio de felicidad de todas maneras y para el aspecto, hablamos de esa empresa previamente que aporta precisamente a ese beneficio del Deporte Enrique No, mira, nosotros en este momento somos un equipo de alrededor de 20 personas que estamos trabajando de lleno en este proyecto digamos que le hemos metido también el corazón o sea, nosotros si bien no vamos a competir directamente en los Juegos Nacionales si llevamos a Antioquia en el alma y queremos darlo todo porque creemos en estos deportistas creemos en Antioquia, creemos en que tenemos mucho talento en todos los ámbitos en el deportivo, digamos que es lo que nos compete en este momento pero creemos en el talento de Antioquia, creemos en lo que somos, en lo que tenemos y a eso le estamos apostando como empresa también, a desarrollar esos talentos Bueno, felicitaciones Paula y que sigan viniendo más ese compromiso que Antioquia te llevamos en el alma Gracias, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, por estar aquí acompañándonos los invitamos a que nos acompañen en las otras 13 jornadas que faltan y bueno, también ustedes que son parte fundamental de este equipo Jaime, muchas gracias también por ese apoyo tan constante al deporte antioqueño que es uno de los dolientes importantes también en ese aspecto Gracias Rubel, muchas gracias a ustedes por acompañarnos acá y de verdad que esto hay que promocionarlo y mostrarlo a todo el departamento porque estamos haciendo un trabajo en equipo y en integración para que el deportista antioqueño genere su sentido de pertenencia se comprometa y vaya a competir con Antioquia te llevo en el alma Bueno, y Antioquia te llevo en el alma, nos vamos a un corte institucional y comercial y ya regresamos con Relatos Deportivos atrás del canal CNC, el canal de nuestra gente Con el IDEA, la gobernación le cumple a los antioqueños El IDEA es aliado para el manejo financiero con las obras que generan desarrollo y transforman la vida de las comunidades Deposita tu confianza en el IDEA, juntos generamos progreso Con el IDEA, Antioquia piensa en grande Para sus fiestas y reuniones sociales El Festín, Casa de Banquetes Alquiler de sillas plásticas blancas Mesas, manteles, tablones Estamos cerca a la estación Metro del Estadio Llámenos al teléfono 413-7890 El Festín, Casa de Banquetes Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos El derecho a la igualdad y no discriminación reconoce y valora las diferencias entre las personas Sin importar su orientación sexual, edad, género o nacionalidad Religión y etnia O si se trata de personas de pueblos indígenas o con alguna discapacidad Todas y todos tenemos los mismos derechos ante la ley Hacer valer y difundir los derechos humanos está en tus manos Aquí estamos Mauricio Alberto Pérez y Carlos Alberto Ríos Ahora en CNSM de GIN con Musi Red Clásico Y nos pueden ver también por la aplicación de UNETV Si, simplemente ingresan al Play Store Bajan la aplicación de UNETV y buscan CNSM de GIN Y ya quedan conectados como todos los viernes y sábado a las 9 y 30 de la noche Con Musi Red Clásico Nos vemos, no nos vayan Con el IDEA La gobernación le cumple a los antioqueños El IDEA es aliado para el manejo financiero con las obras que generan desarrollo y transforman la vida de las comunidades Deposita tu confianza en el IDEA Juntos generamos progreso Con el IDEA, Antioquia piensa en grande Antioquia piensa en grande Hola a todos, mi nombre es Lina Aristizaba, el gerente del Grupo Corporativo Vértice Los invitamos a que se conecten con nosotros todos los miércoles a las 8 y media de la noche Por CNSM Televisión en Converge TV Un programa que está siendo diseñado y desarrollado para que usted que tiene idea de empresa O que ya tiene una empresa, encuentre herramientas importantes y fundamentales para el desarrollo de su organización Y todos aquellos temas que en este momentico están rodando en su cabeza sin una solución Aquí encontrarás las herramientas y datos muy importantes para que actúe dentro de sus organizaciones Para sus fiestas y reuniones sociales El Festín Casa de Banquetes Alquiler de sillas plásticas blancas Mesas, manteles, tablones Estamos cerca a la estación Metro del Estadio Llámenos al teléfono 413-7890 El Festín Casa de Banquetes Retomamos nuestros relatos deportivos a través del canal CNC El canal de nuestra gente con los deportistas Esa es la razón de ser precisamente de Indeportes Antioquia Que piensa en grande y también con nuestra, digamos así, nuestro eslogan interesante También de Antioquia de John en Alma Bueno, y más que invitados súper especiales Un palista y una pesista Vamos primero con Nisia Palameki Bienvenida al Relato Deportivo Nisia Muchas gracias por la invitación Bueno, Joan, bienvenido a los micrófonos del Relato Deportivo Hola, muchísimas gracias por la invitación Bueno, Joan Cano también es palista y también es uno de los cartas fuertes de nuestro deporte Previamente en el Departamento de Antioquia Con ganas de retener precisamente ese título Ese tercer título que se viene, digamos así, o cuarto título prácticamente del Departamento de Antioquia Porque tenemos entendido que desde 2008 somos campeones en Juegos Nacionales ¿Cómo está ese compromiso precisamente con Antioquia en Nisia? Bueno, el compromiso es grande porque venimos pues ganando los Juegos Nacionales desde el 2008 Y esperamos que esta no sea la excepción y darla con toda y a ganar estos Juegos también Joan Como dice la compañera, estamos comprometidos 100% para ganar los Juegos Nacionales Los deportistas antioqueños nos caracterizamos por siempre querer ganar Y esta no va a ser la excepción Y Antioquia te lleva en el alma con unas jornadas de integración interesante aquí en el Parque del Bicón ¿Cómo te pareció esa experiencia? Bueno, una experiencia muy diferente La verdad muy entretenida Nunca se había hecho de esta manera las integraciones hacia Juegos Nacionales Y me parece una buena idea para integrar más al grupo, para integrar más al departamento Fueron 10 jornadas de integración aquí que cumplimos con estas precisamente en este Parque del Bicón Y con pruebas interesantes casi que de deporte extremo, ¿no? Sí, claro, era casi pruebas de trochar, empantanarse, tirarse al agua Pero creo que sirvió Al principio el equipo empezó muy dormido Y ya después la integración se vio que dio resultado Me tenía un equipo súper conformado, diferente Lastimosamente inicié, no pudo participar Porque estaba poquito lesionada Pero ya entendió también el proceso de integración total Porque uno se conjugaron con los palistas Con los de rugbyistas Con los de baloncesto Con los del fútbol Fue una mezcla interesante ahí Esa es la idea de esas integraciones Que todos los deportes nos integremos Y seamos más unidos para que en Juegos Nacionales Todos nos apoyemos y podamos traer ese logro tan grande Que es Juegos Nacionales Campeones ¿Qué podemos esperar precisamente también allá también en Yoante Al respecto también de esa defensa del título? Bueno, hablando de mi deporte de canotaje Estamos entrenando todo este año muy comprometidos La idea es dar la mayor cantidad de medallas al departamento Y todo canotaje está comprometido con ganar los Juegos Con dar la mayor cantidad de medallas Y hacer lo mejor posible en estos Juegos Nacionales ¿Y qué sirvió esta Juegos de Integración? Sirvió para distraer un poco Para conocer nuevas personas Para conocer compañeros de otros deportes que no conocíamos Y para estar unidos como Antioquia Que es lo que necesitamos para ir a enfrentar estos Juegos Nacionales Y para esa danza interesante que se ensayó al principio, ¿no? Sí, está muy chévere la danza Esa es la motivación para ir a Juegos Nacionales Y traernos esas medallas de oro ¿Cuántas medallas podemos tener ahí de pronto contigo, Nisida? Pues en PESA son tres medallas de oro Entonces vamos a tratar de traernos esas tres otra vez Para nuestro departamento La categoría de Nisida es de 63 kilogramos Pero para avanzar de pronto Cuéntanos esa historia Bueno, pues siempre he competido en la categoría de los 63 kilogramos Pero este año cambiaron las categorías Entonces voy en la categoría de los 71 Entonces cambió de 63 a 64 Pero es una categoría que está bastante difícil Que habemos muchas competidoras Y en cambio las 71 Pues hay menos competidoras Y tenemos más posibilidades de traernos las tres de oro ¿Y en el medallero de los palistas ¿Qué podemos hacer, Joan? Bueno, el canotá es un deporte Donde se juegan muchas medallas Hay muchas medallas en juego De modo personal En los últimos juegos En los juegos anteriores Gané cuatro medallas de oro En este no pienso dar menos que eso Y nada Es arrebatar la mayor cantidad de medallas A los departamentos contrincantes ¿Y cuáles son los rivales a vencer, Nisida? Tenemos Bolívar El Valle del Cauca Y Bogotá Aquí por parte también del canotaje ¿Qué rivales podemos tener también diferentes? De pronto a Valle Que de pronto también nos llevan Una ventaja interesante No, en el canotaje Los rivales más fuertes son Boyacá y Bogotá Son los dos departamentos Que pelean esas medallas con Antioquia ¿Y podemos esperar En esas cuatro medallas Que me está diciendo Joan? Claro, claro Esa es la idea Esa es la meta Y para eso estamos entrenando ¿En cada uno? ¿En qué compites pronto Joan? Bueno, yo estoy en este momento Entrenando para el individual Que se llama K-1 Para el bote doble Que se llama K-2 Ahí es donde aspiro Ganar las medallas Eso es muy importante También en ese aspecto Y de cara también A Juegos Olímpicos 2020 Bueno, pues esta vez No tengo la oportunidad De estar en esa selección Colombia Porque me había retirado Un tiempo de las pesas Y estoy como Volviendo a retomar Hace un año y medio Empecé otra vez los entrenamientos Y estoy apostándole en este momento A Juegos Nacionales nada más ¿Y Joan? Es la misma situación En este momento Estoy enfocado 100% A los Juegos Nacionales He tenido la oportunidad De estar muchas veces En selección Colombia En ciclo olímpico Pero en esta oportunidad Estoy 100% para Juegos ¿Y ese eslogan Antioquia te lleva en el alma? Bueno, es importante Porque creo que La mayoría O casi todos los deportistas Sentimos este eslogan Y lo tenemos que defender Nicía, también ¿Qué te parece Ese eslogan tan bonito De Antioquia te lleva en el alma? Me emociona Porque cuando gritamos Antioquia te lleva en el alma Es como si estuviéramos Compitiendo en ese mismo momento La emoción que se siente Y con ganas de ir A defender nuestro título Sobre todo que es una Deportista De la subregión de Urabá Hablamos también de eso Precisamente Motivele a estos chicos También de esta subregión Tan interesante Que ha dado Cuno de grandes deportistas Cateri Ibargüen En el caso del fútbol De John Jairo Trelles Y un poco de futbolistas Que alian al fútbol Profesional colombiano Un poco de Una cantera inagotable También de esa subregión Sí, es una subregión Que tiene mucho potencial De allá hemos salido Muchos deportistas Buenos y grandes Pues aquí en Colombia Y no animar a la gente allá Que se motive con el deporte Porque allá hay potencial Y tenemos con que sacar Otra Caterini Ibargo En otro Yuberge En otra Nisida Palomeca Y muchos más Bueno y Joan También motivas A la nueva generación Del deporte Para que también hagas El canotaje Que también es una disciplina Muy bonita Y muy buena También para practicar Sí, claro Nosotros practicamos Este deporte En el municipio De Guatapé Y claro La invitación Es para los jóvenes Que se acerquen A la liga de canotaje Es un deporte De mucho esfuerzo Mucha disciplina Y estamos 100% Con los brazos abiertos Para recibir A los jóvenes Que quieran practicar Este deporte Joan, gracias Muchísimas gracias a ustedes Nisida Muchas gracias Gracias a ustedes Por la invitación Bueno Pasan en nuestros Micrófonos De relatos deportivos Nisida Palomeca Y Joan Cano El palista Y la pesista Si ellos pueden Construir con su deporte Un país mejor ¿Por qué nosotros Y nosotras no? Hasta una emisión De relatos deportivos A través del canal CNC El canal de nuestra gente ¡Suscríbete al canal!